¿Qué tal amigos de Ángulos? El día de hoy nos encontramos en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas en Guadalajara en el marco de la inauguración de la exposición retrospectiva del fotógrafo José Hernández Clare con quien vamos a conversar a propósito de su trayectoria de 35 años en el campo de la fotografía documental un personaje que ha ganado premios internacionales cuyo trabajo está expuesto o ha sido expuesto en muchos lugares del mundo y que ahora tenemos oportunidad de ver reunido en esta exposición retrospectiva y bueno vamos a conversar con José Hernández Clare que está con nosotros. ¿Cómo te va José? Muy bien Alfredo, muchas gracias. Bueno, José tu carrera de tantos años comenzó con esta serie que estamos viendo, esta serie sobre Nueva York que fue la primera con la que tú empezaste a trabajar con ese concepto de hacer series de fotografía documental sobre distintos temas y que están reunidas hoy aquí en esta retrospectiva. Así es, efectivamente ese es mi primer tema. Realmente nazco en la fotografía y entonces desarrollo un proyecto sobre la ciudad de Nueva York, su gente, la calle, su gente, la energía de la ciudad me cautivó, realmente me pareció extraordinaria y fue que pude empezar a retratarlas donde estuve cinco años en la ciudad de modo que caminé de punta a punta la ciudad y eso me permitió realizar este primer trabajo y a mi regreso a México es cuando empiezo otra nueva serie sobre los ciegos en Guadalajara, los ciegos en Chiapas y de ahí fui a diferentes temáticas, pero mi enfoque ha sido siempre la condición humana, social y es mi preocupación principal como fotógrafo en el género documental. José, no habías hecho nunca aquí en Guadalajara una retrospectiva que reuniera tu trabajo completo, todas estas series que en este caso son ocho las que se están presentando. Están presentando ocho series, no es la primera vez, agradezco mucho aquí al Museo del Periodismo, a su director y su secretario de Cultura, el arquitecto Ricardo Duarte y a su director Víctor Ortiz, el licenciado Víctor Ortiz, que me hicieron esta invitación, lo cual para mí es un gusto y aceptó un honor el poder tener esta retrospectiva. Bueno, es una retrospectiva en esta sala, vemos esta serie sobre Nueva York, por allá está la serie de los ciegos y vamos a caminar, si te parece, a acercarnos a esta que es una serie muy importante sobre el 22 de abril con esta fotografía que es una foto muy importante porque fue la ganadora del premio Rey de España precisamente hace algunos años y que junto con todas las demás de esta serie muestra la tragedia del 22 de abril desde este lado humano. Sí, esta fue mi incursión inicial en el periodismo, empecé como primer editor de fotografía del diario Siglo XXI y nos tocó, iniciando con el diario, una tragedia máxima e histórica que marcó todo un parteaguas en la vida de nuestra sociedad tapatía de la ciudad. Bueno, pues si te parece, vamos a dar un recorrido por las demás salas para que podamos ver el resto de las series. Mucho gusto. José, estamos en la segunda sala de tu exposición, donde se encuentran casualmente algunas de las fotografías más recientes que has hecho de este proyecto que se llama Fe, Ritos y Tradiciones en Jalisco, que has retratado muchas cosas que tienen que ver con la religión y con la fe. Así es, con una beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte, el FONCA, he podido desarrollar este tema como otros tantos y estoy enfocado ahorita a todo este proyecto que tiene que ver con la fe, el sincretismo religioso, todo en nuestro estado. Y aquí se pueden apreciar diferentes imágenes de peregrinaciones, de todo tipo de manifestaciones. En muchos lugares de Jalisco, por cierto, ¿no? Sí, en diferentes lugares de Jalisco, los clásicos no podían faltar, Talpa, San Juan de los Lagos, mismo Zapopan, que son centros religiosos muy importantes en nuestro estado y que vienen de muchas partes del país y del extranjero. Esta es una de las que encontramos en esta sala. También en otra parte está el tema de la migración, que ha sido uno que también tú has desarrollado de manera muy importante, sobre todo la migración que tiene que ver con México a Estados Unidos. Efectivamente, ese es un tema que desarrollé entre 1996 y 2009, perdón, y también con el apoyo de la beca del FONCA. Y retraté desde la frontera sur a la frontera norte y en el 2010 tuve un permiso muy especial del consulado americano en Guadalajara y que me pudieron conseguir que yo retratara la frontera del lado americano. Anduve con la patrulla fronteriza, desgraciadamente viendo cómo detenían a muchos de nuestros paisanos. Y hay aquí unas imágenes en esta misma sala. José, ¿cuántas imágenes hay en esta retrospectiva? Son cerca de 200 fotos. Se quedaron otras fuera porque ya no teníamos el espacio. Y traté que fuera una muestra, una selección de los diferentes trabajos que he realizado a profundidad. Son trabajos de largo plazo. Muy bien. Si te parece, vamos a la siguiente sala para ver también un poco sobre allá. Seguro. José, y entramos a la tercera sala de tu retrospectiva, donde se incluyen dos series. Y es una sobre el campo mexicano con imágenes muy poderosas, diría yo, que tienen que ver precisamente con el campo de nuestro país y con una buena dosis de crítica social, ¿no? Sí, cómo no. Sí, cómo no. A mí me interesó mucho realizar este trabajo sobre la gente que, en este caso, huicholes y coros que trabajan en las plantaciones de tabaco en el tiempo de la cosecha. Y, verdaderamente, me impactó las condiciones en que laboran y es lo que trato de reflejar en estas imágenes. El trabajo de los niños, de la familia en su conjunto y de las condiciones verdaderamente difíciles para llevar a cabo. José, hay algo que me gustaría destacar de tu fotografía, de tu trabajo en general. Se trata de fotografías que son tomadas directamente de la realidad en tomas directas. Es decir, no son fotografías manipuladas, photoshopeadas, ni siquiera recortadas de alguna manera. Como tú las tomas, así son, ¿no? Bueno, absolutamente. Mi filosofía de trabajo es la de fotografía directa en cuadro y completo. Nunca corto una imagen ni la altero de ninguna manera. Solo hago el trabajo de laboratorio y eso es todo. Pero las imágenes que estamos viendo es el cuadro completo dentro del visor. Eso es lo que estamos viendo en cada una de estas fotos, así como se encuentran. No hay alteración de ningún tipo. ¿Esto es una escuela documental? Sí. ¿Es parte del trabajo que han hecho tu fotografía? En Estados Unidos se llamaba como, en inglés, straight photography, o fotografía directa, que fue una corriente muy fuerte en Estados Unidos, en 70s y 80s, y que el mismo Cartier-Bresson, bueno, sostenía que la imagen no podía ser cortada, que había que respetar ese formato del negativo y que la diferencia entre una gran foto y una mediocre era cuestión de milímetros. Bueno. Entonces, yo crecí con esa filosofía y hasta la fecha siempre me he mantenido. Trabajé en fotos de película, o sea, análoga como en digital. Ese es mi modo de operar. Bueno, pues no es muy común encontrarse fotógrafos actualmente que tengan esa filosofía, pero bueno, pues yo quiero hacer la invitación a nuestros amigos televidentes para que visiten en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas esta exposición de José Hernández Flerc, que es verdaderamente formidable, es un trabajo de mucha calidad y que además refleja una trayectoria muy, muy amplia de más de 35 años de José, donde están reunidas ocho de las series que ha realizado a lo largo de todos estos años. Yo te agradezco muchísimo, José, que hayas conversado con nosotros, aunque sea nos hayas dado una pequeña probadita de tu trabajo y ojalá esto sirva para que mucha gente se acerque más a tu fotografía. Yo traía muy agradecido contigo con la Universidad de Guadalajara, de donde soy egresado y donde aún estoy ligado por medio de la docencia y agradezco a mis amigos, a mis colegas, a mis maestros, a mis propios alumnos este apoyo que me han brindado a lo largo de tantos años. Por supuesto, mi familia que ha sido clave para que yo haya desarrollado este trabajo y lo siga haciendo. Muchísimas gracias, José. Gracias, amigos, y continuamos nosotros. Gracias.